Los avances científicos y comunicativos nos han permitido develar otros problemas y nos han enfrentado a nuevos retos. El principal de ellos ha sido evidenciar cómo los fenómenos sociales han pasado de tener un carácter exclusivamente local para convertirse en problemas de escala planetaria. Justamente, uno de los retos más preocupantes surgido de la mezcla de todas estas problemáticas es el de las enfermedades globales. Las pandemias atacan con mayor facilidad a la humanidad. La enfermedad más grave y destructiva de nuestros tiempos es el SIDA. Ha avanzado de forma temeraria y amenaza con aniquilar poblaciones enteras de todo el mundo. Solo una reflexión profunda y una toma de conciencia nos pueden ayudar a prevenirla y a evitar que se siga extendiendo de forma incontrolable. Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a un programa de educación para la promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención del SIDA que desarrolla el Departamento de Biología dentro de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Les hablaremos acerca del problema del SIDA como epidemia mundial, de la situación de la enfermedad en Colombia y en el mundo y los programas que adelanta nuestro país, en especial el Departamento de Biología de la Universidad. Y en nuestra sección Contra Carátula les daremos a conocer el libro Cuentos, escrito por el profesor Enrique Hoyos Olivier. Bienvenidos. El SIDA es una enfermedad mortal que se desarrolla en las personas en promedio 10 años después de infectarse por el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Este destruye la capacidad del organismo para defenderse a sí mismo contra algunas infecciones y cánceres. Y son esas complicaciones que llamamos SIDA, las que en última instancia provocan la muerte. El SIDA se desarrolla más rápidamente en la infancia. Los niños infectados a través de la madre, antes del nacimiento o por la lactancia natural, sobreviven por lo general menos de 5 años. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2001 hizo un llamado a las diferentes naciones para trabajar el tema del VIH-SIDA por la pandemia que está causando graves mortalidades en las naciones. Se firmó un convenio, un tratado para trabajar las problemáticas en las diferentes naciones. Colombia recibió ese llamado, aceptó y empezó a trabajarlo mediante el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud en ese entonces y el Ministerio de Protección Social en Salud en este momento. Con un programa que abarca más o menos a 48 municipios de Colombia en el que se ha invertido una cantidad de dinero para poder trabajar la prevención y el fortalecimiento de las políticas en salud pública para este tipo de investigaciones. Además de cubrir a las personas que se encuentran infectadas con el virus que causa el SIDA. Unesco ha venido trabajando con nosotros en este proceso y vamos a desarrollar un programa que pretende incluir a la educación de los docentes este tipo de formación en VIH-SIDA. La Universidad Pedagógica Nacional está por Colombia participando en un proyecto internacional que tiene por objeto incluir en el currículo de formación docente la educación para la prevención de la infección por VIH. Junto con otros países de la región fue elegido justamente por su vulnerabilidad en esta situación creada. Numerosos reportes científicos de entidades encargadas de monitorear el avance de la enfermedad, tales como ONU-SIDA, institución creada por las Naciones Unidas para atender este problema, señalan que la epidemia no muestra signos de disminuir. Por el contrario, su cobertura es cada vez mayor y ninguna región del mundo está a salvo. Bajo este panorama se viene señalando insistentemente la necesidad apremiante de conseguir un mayor compromiso de diversos sectores de la sociedad y entre ellos el compromiso del sector educativo. En Colombia hay una situación particular y es un gran fenómeno de violencia en el interior de Colombia que presenta, que hace que haya grupos muy vulnerables como son los desplazados, que son muy numerosos, las mujeres y los niños en particular. De esa manera, una situación como esta es un caldo de cultivo para que en el futuro ese crecimiento exponencial de la infección por VIH sea más elevado en Colombia, para que haya un decremento en la calidad de vida de la población colombiana y particularmente de estos grupos vulnerables, naturalmente un decremento en la salud y yo diría que una esperanza de vida mucho más corta. A pesar de que se hayan implantado estrategias de prevención eficaces, el número de personas que viven con el VIH continúa aumentando en todas las regiones del mundo. África sigue siendo la región más afectada. En Asia, la epidemia sigue concentrándose principalmente entre los consumidores de drogas intravenosas, los varones que tienen relaciones sexuales con varones, los profesionales del sexo. Hasta el momento se conocen cuatro mecanismos de transmisión del VIH-Sida, que es el virus de la inmunoeficiencia adquirida, y el principal es mediante las relaciones sexuales, bien sea por penetración anovagina, peneano o inclusive pene boca, es uno de los de más riesgo. Tenemos otro que es el de transmisión vertical, que es el de madre-hijo, que en la actualidad es uno de los que representa mayor riesgo para la infancia en Colombia. El siguiente es el de mecanismo mediante el uso de drogas inyectables, drogas ilícitas, psicoactivas, y el último es mediante transfusiones de sangre o la utilización de instrumentos que tengan, que estén contaminados de alguna manera, o algunos órganos o secreciones corporales que estén también contaminadas. La movilidad humana siempre ha sido una fuerza impulsora, muy importante en las epidemias de enfermedades infecciosas. Este desplazamiento es una conducta generalizada en todo el mundo. Sin embargo, en los países más pobres, entre los que se encuentran algunas naciones de Latinoamérica, se corre bastante riesgo por las migraciones de poblaciones en busca de un futuro mejor. Veamos a continuación cuál es el panorama de las enfermedades en nuestra región. En América Latina, la infección por el VIH, más que ser generalizada, tiende a concentrarse preferiblemente en grupos de población con un riesgo particular. En la mayoría de los países de América del Sur, casi todas las infecciones están causadas por equipos de inyección de drogas contaminados o por relaciones sexuales entre varones. En América Central, el consumo de drogas intravenosas desempeña un papel menos importante y el virus se propaga mayoritariamente por vía sexual. Algunos estudios internacionales recientemente publicados han indicado que la prevalencia del VIH entre profesionales femeninas del sexo varía desde menos del 1% en Nicaragua, 2% en Panamá, 4% en El Salvador y 5% en Guatemala, hasta más del 10% en Honduras. El concepto de prevalencia hace relación a la medida epidemiológica del número de casos infectados sobre el total de una población en un momento determinado. La prevalencia es un dato no muy utilizado porque generalmente se hace referencia al número total de casos. Sin embargo, la prevalencia tiene una problemática y es que hay muchos casos que no tienen registro y al no tener registro, este dato no se vuelve muy consecuente en nuestros países. Existe alta prevalencia en unos países en los cuales se asume como casos sobrepoblación. Más de 1.6 millones de personas están viviendo con el VIH en América Latina y el Caribe. En el año 2003, unas 84 mil personas fallecieron a causa del SIDA, mientras que otras 200 mil contrajeron la infección. Entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad, el 0.5% de las mujeres y el 0.8% de los varones estaban viviendo con el VIH a finales del mismo año. De acuerdo con un informe presentado por la Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, se han reportado 41.600 casos, de los cuales 20.000 fueron documentados desde 1997. La ciudad que más casos tiene registrados es Bogotá, con un 25%, seguida por los departamentos del Valle del Cauca, con el 23% y Antioquia, con el 17%. El mecanismo de transmisión más generalizado se presenta en las relaciones heterosexuales, con un 51%, seguidas de las relaciones homosexuales, con un 28%, las bisexuales, con un 17%, la transmisión perinatal, con un 3%, y por último las transfusiones de sangre, con el 1%. La respuesta mundial al SIDA se ha centrado, como es natural, en contener la epidemia e impedir nuevas infecciones mediante campañas de promoción, información y educación, actividades de modificación de conducta, distribución de preservativos, programas para atender a grupos particularmente vulnerables a la infección y otras intervenciones de importancia clave. Sin embargo, la experiencia ha demostrado claramente que las estrategias de salud pública y la protección de los derechos humanos se refuerzan mutuamente. En Colombia se están desarrollando políticas en salud pública que pretende vigilar un poco la infección, la pandemia que se ha presentado a nivel mundial, y específicamente trabaja con proyectos Sentinela, Vigilancia Sentinela, que se trata de tener un grupo específico vulnerable a la infección y se hace un estudio mediante una encuesta CAP y factores de riesgo frente a la infección. Para la Universidad Pedagógica se tomó un grupo específico que también tenía que ver con el estudio Sentinela de Barrios Unidos, de Osaquillo y la localidad de Chapinero. Con el Hospital de Chapinero, con el Instituto Nacional de la Salud y la Secretaría Distrital de Salud se logró hacer este proyecto. Eso fue para el año de 2000 a 2003, en el que logramos encontrar ciertos factores de riesgo que podían ser vulnerables a los jóvenes entre los 18 y 24 años. El estudio pretendía conocer las costumbres, actitudes y comportamientos de un grupo de 900 jóvenes entre 18 y 24 años de edad respecto a la vida sexual y el riesgo de contagio del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual. Pues encontraron con la encuesta CAP factores de riesgo, de riesgo alto, de riesgo medio y de riesgo bajo para los estudiantes específicamente de la Universidad Pedagógica Nacional como iniciar relaciones sexuales a temprana edad. Más o menos a los 14 años los hombres están iniciando sus relaciones sexuales y las mujeres a una edad de 16 años, es una edad muy temprana. Este inicio de relaciones sexuales unido al no uso del preservativo se está constituyendo en un factor vulnerable frente a la infección. Además de tener más de una pareja sexual, de establecer ciertos tipos de relaciones sexuales de alto riesgo, prácticas sexuales de alto riesgo en los que se involucra el no uso del condón. Dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, el estudio se aplicó por medio de una encuesta a 213 estudiantes. Los resultados concientizaron a la comunidad universitaria de la importancia de desarrollar estrategias pedagógicas para la prevención de estas enfermedades y el estudio de su impacto en la sociedad. Se pretendía, además de establecer los factores de riesgo, también establecer la prevalencia de la infección por el VIH-CIDA, la sífilis y la hepatitis B. Mejoramiento de los resultados de la salud pública. Aseguramiento de un proceso participativo interconectando a los pacientes y a los proveedores de atención. Impulso de programas no discriminatorios que incluyen grupos marginados que afrontan el mayor riesgo de infección por el VIH. Intensificación de la respuesta al SIDA, dando poder efectivo a las personas para reclamar sus derechos de poder acceder a los servicios de prevención y atención del VIH. Mejoramiento de la concientización de los estados a través de instituciones que tratan de resaltar las consecuencias negativas de las políticas sanitarias erróneas. Pedir, recibir y difundir información es un derecho fundamental y primordial para asegurar una prevención del VIH y una atención del SIDA eficaces. Las personas tienen derecho a saber cómo protegerse a sí mismas de la infección, a conocer su estado serológico y si están infectadas, a tener información acerca de cómo obtener tratamiento, ayuda y apoyo. Un factor determinante en la prevención se le asocia a la educación. Sabemos que la educación es un proceso de transformación cultural y como proceso de transformación cultural podría orientarse a que no solamente el aumento en la investigación de las drogas antirretrovirales, no solamente el aumento en la publicidad podría darnos elementos a futuro de esperanza en prevención, sino que ojalá se orientaran más recursos a los eventos educativos. En eso está la universidad pedagógica y creemos que todos los esfuerzos que se están desarrollando a mediado tiempo y a un tiempo más largo podrían ejercer transformaciones culturales en las generaciones que se están formando. El Departamento de Biología de la Facultad de Ciencia y Tecnología diseñó un programa de promoción de la salud y prevención del SIDA, en el cual se han ofrecido unos seminarios para profesores y estudiantes que buscan vincular a todos los sectores de la institución, para que desde su experiencia en pedagogía y en el diseño de estrategias didácticas, propongan ideas y metodologías que ayuden a consolidar un programa educativo coherente, impactante y llamativo, aplicado en los distintos ámbitos escolares de nuestro país y que sirva a otras regiones, dentro de los esfuerzos globales que hace la UNESCO. La propuesta del programa se enmarca dentro del Proyecto Nacional de Educación Sexual de la Ley General de Educación y parte del principio fundamental del Proyecto Educativo Institucional de la Universidad. El arte es la mejor herramienta pedagógica que permitiría, si logramos, que espero que así sea, entrar a recrear esta temática tan importante que nos compete a todos sobre la situación del VIH y de incluirla en el currículo de nuestra universidad como una formación permanente. Y creo que desde el cuerpo es donde tenemos que empezar a enriquecer, a dinamizar y a concientizar toda esta problemática y a darle una nueva mirada al currículo. Sin embargo, cuando ya entremos a la construcción de la propuesta real, yo imagino que el arte entrará a ser un hilo conductor que recree y le llegue a los estudiantes, tanto de la universidad como a los chicos de bachillerato y de primaria, esta información de una manera distinta a como por costumbre se ha dado esta información. En el curso que desarrollamos con los docentes, ubicamos la problemática del contexto nacional y mundial. Luego ubicamos la problemática biomédica que encierra el VIH y cerramos con una propuesta de mirada educativa. Actualmente seguimos avanzando en una dimensión investigativa que compromete a diversas áreas en las cuales los docentes están formados. Para solucionar un problema multifacético como el SIDA que afecta a la vida humana en tantas dimensiones, es necesaria la creatividad y el conocimiento de todas las disciplinas del saber. Y ahí la importancia de que los licenciados en diferentes áreas estén preparados para proveer de educación sexual a sus alumnos desde múltiples espacios y con diversas propuestas de enseñanza. La idea del proyecto que se desarrolla en la universidad es institucionalizar una cátedra que haga parte de la formación de los nuevos docentes. De otro lado, abrir espacios educativos en la escuela en los que se pueda difundir este conocimiento. De aquí que la UNESCO haya decidido trabajar con la Universidad Pedagógica Nacional. Ya que esta garantiza el registro cualitativo de los proyectos y el seguimiento de los resultados a largo plazo de los procesos educativos. En este momento nosotros llevamos el segundo ciclo de seis meses en el desarrollo del proyecto. Tenemos un grupo interdisciplinario de docentes que de manera permanente ha venido trabajando desde el mes de enero. Y tenemos el segundo grupo de estudiantes de diversas carreras de la universidad que se están formando para poder contribuir en sus instituciones educativas el día de mañana a educar para prevenir la infección por VIH. En el grupo de docentes adicionalmente estamos tratando de generar un proyecto de investigación que se desarrollaría el año entrante y tratando de producir un modelo educativo para poder trabajar con diferentes especialidades dentro de la docencia este tipo de formación. Pensamos culminar en diciembre. Si esto se logra y se puede trabajar mancomunadamente con otras organizaciones de salud y en el plano de lo social se podrían de alguna manera entretejer estas políticas nacionales en beneficio de la nación y no digamos revertir, pero sí como de alguna manera ir deteniendo de una manera inicial este proceso que se está dando tan terrible para Colombia. La ayuda internacional es importante, pero solo funciona eficazmente si se incorpora dentro de la respuesta nacional. Y la mejor respuesta que podemos dar para prevenir el SIDA es la educación. Pasemos ahora a nuestra sección contra Carátula. Bienvenidos a nuestra sección contra Carátula, un espacio donde los libros se encuentran con nuestras preguntas. Hoy con la agradable compañía del señor Enrique Ollo Solier, profesor de literatura de la Universidad Pedagógica Nacional y autor del libro Cuentos, una publicación cargada de reflexiones políticas, pedagógicas, morales y estéticas con una prosa muy bien cuidada. Profesor, bienvenido y hablemos precisamente de dónde surge la motivación de escribir estos cuentos. El cuento considerado literariamente es uno de los géneros más antiguos en toda la literatura universal. Últimamente ha cobrado gran vigencia, especialmente en las formas abreviadas, el minicuento, la minificción y demás. Los textos que presento aquí responden a eso, a la idea de escribir, de continuar la tradición de un género que ha sido muy importante literariamente. ¿Cuáles son las temáticas más recurrentes en estas historias? Hay dos directrices generales en la temática, si podemos clasificarlas de esa manera. Una es política. Muchos de estos cuentos hacen referencia a situaciones políticas universalmente vividas. Algunas originan en lecturas de notas periodísticas, algunas en realidades políticas muy contradictorias, de no fácil análisis. Y las otras son esencialmente de carácter estético. Buena parte de esos cuentos se han originado en problemas de la creación estética, en problemas de la relación de unas formas literarias con otras, con otras en la derivación de unos textos de otros, a partir de esta idea de la estética contemporánea, de que todo texto literario tiene detrás de sí otro texto literario. Por último, ¿de qué forma cree que esto puede motivar también a la formación pedagógica de los estudiantes de la universidad pedagógica? A ver, en primer lugar, despertando una conciencia política en ellos, o contribuyendo a que afiancen sus ideas políticas. En este mundo nuestro, en esta vida nuestra, todo, absolutamente todas las posiciones son políticas, quiera ser que no. Ya desde Aristóteles sabemos que el ser humano es un animal político. Entonces, esa es una de las ideas que hay. La otra es mostrarles a los estudiantes de qué manera se pueden tratar temas estéticos en el cuento y que ellos los analicen, los estudien. Hay problemas de comunicación, hay problemas de paratextualidad. Entonces, a través de estos cuentos, los estudiantes pueden ir analizando críticamente los problemas que ellos encuentran en el trasegar de sus cursos de literatura en textos de más envergadura, en textos de autores universalmente reconocidos. Profesor Enrique Hoyos, muchísimas gracias por acompañarnos e ilustrarnos acerca de este libro, Cuentos. La próxima semana tendremos más Contra Carátula. El día de hoy pudimos conocer más a fondo la problemática que ha generado la epidemia del SIDA en el mundo moderno y los retos que le ha impuesto a las sociedades de todo el planeta. También descubrimos la importancia de los programas educativos como el que desarrolla el Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional para prevenir el contagio del SIDA y desarrollar una actitud más respetuosa e incluyente a las personas que lo padecen. Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos vernos la próxima semana para seguir conociendo más historias con futuro. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.